De repente, camino por la calle Pensando en los deseos que tengo en mi cabeza No te vayas, es tiempo de fiesta La noche del este irrumbe la floresta Mi mente desea que se mueva mi cabeza Entremos a esta pieza que quiero rock and roll Déjeme, déjeme vivir en paz ¿Qué es Macumba? ¿Por qué, por qué, por qué vinieron? ¿Qué es Macumba? Déjeme, déjeme vivir en paz Déjeme, déjeme vivir en paz ¿Por qué, por qué, por qué vinieron? Déjeme, déjeme vivir en paz ¡Éh! 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 El silencio de algunos no hace mal Todo el calor del día y de la noche En estos días de sangre y de dolor No te alejes de mi corazón Mis ojos tristes, desorbitados Ya enrojecidos por esta situación No me di cuenta que no vale la pena Jugarse por la tierra Ni comerse este bajón Déjeme, déjeme vivir en paz ¿Qué es Macumba? ¿Por qué, por qué, por qué vinieron? ¡Éh! 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 Déjeme, déjeme vivir en paz ¿Qué es Macumba? ¿Por qué, por qué, por qué vinieron? ¿Qué es Macumba? Déjeme, déjeme vivir en paz ¿Qué es Macumba? ¿Por qué, por qué, por qué vinieron? ¿Qué es Macumba? Ay, déjeme, déjeme vivir en paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.